Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy vamos a hablar sobre los inconvenientes con los que nos encontramos a la hora de enfrentarnos a un oráculo como Lenormand y empezamos desde cero. El primero de ellos es que en el mercado la mayoría de los mazos que encontramos vienen con los insertos de la baraja francesa. Picas, diamantes, corazones y a ver si encontramos una de trébol. A ver, de trébol, de acuerdo. Entonces, queremos, las personas que ya saben, si quiere asociar ciertas características y ciertos valores de la baraja francesa a Lenormand que en la mayoría de las ocasiones no hay manera de aplicarlas. Podemos encontrar similitudes en el palo de corazones, algo en el palo de cascabeles, con mucha diferencia, pero desde luego cuando llegamos al palo de hoja y de bellota la cosa no hay por dónde enlazarla. El otro inconveniente, ese es uno de ellos, el que la mayoría de las barajas vienen con los insertos de baraja francesa. Y el segundo es que tenemos la tendencia, como lo tenemos con todo en nuestra vida, a catalogar las cosas de buenas o malas, positivas o negativas. Pero sin por ello considerarlo como un yin-yang, es decir, como unas energías que se van entrelazando entre ellas y unas veces la que es positiva pasa a ser negativa y la que es negativa pasa a ser positiva. No, lo hacemos categórico, es decir, esto malo, esto bueno. Y eso trae muchas complicaciones. Sobre todo me refiero al palo de bellota. ¿Por qué el palo de bellota? Siempre decimos que es un palo duro, que es un palo que requiere sacrificios, esfuerzo, que trae, pues bueno, incertidumbre, complicaciones y obstáculos. Eso no quiere decir que sea un palo infumable o que las características que nos da sean insalvables, es decir, esto es así ya y es permanente para toda la vida. Nada que ver. En ocasiones nos encontraremos en lecturas en las que puede ser un palo muy beneficioso si se requiere de nosotros que tengamos esa actitud para obtener ciertas cosas o para salir airosos de ciertas situaciones. Es decir, el saber esperar, el saber mantener los tiempos, aunque no nos parezca adecuado esperar y lo queremos ya, lo que sea, que queramos solucionar o que queramos que nos ocurra. No es el momento. Por lo tanto, dejemos un poquito de paciencia y esperemos a que del palo de invierno pasemos al palo de primavera, que va a llegar. No hay estancamientos permanentes. De una u otra manera, las cosas van cambiando y van fluyendo de un palo a otro. Igual de negativo o pernicioso, puede ser que en una consulta de determinado tema nos esté apareciendo constantemente o de manera repetitiva o con únicamente ese palo, el palo de corazones, por ejemplo, o cualquier otro de los palos. He cogido el de corazones porque, bueno, parece que siempre nos resulta agradable. En ocasiones nos puede ser totalmente contrario y ya no solamente contrario a nuestros intereses o lo que queramos preguntar, sino que nos esté generando conflicto y, pues bueno, incertidumbre. Cuando podemos pensar que un palo de corazón es todo sentimiento, a lo mejor nos está poniendo trabas en el camino. Si, por ejemplo, imaginaros que tenemos que resolver una cosa del tema que sea, independientemente de la índole que queramos tratar, y resulta que tenemos un exceso de sentimiento, pues imaginaros a un cirujano si le da apuro cortarte con el bisturí porque igual te hace pupa. Imaginaros esa situación, se me acaba de ocurrir. ¿Qué tiene que tener un cirujano, por ejemplo? Pues una mente fría, aparte de conocimientos y tal, pero no se puede dejar llevar por un exceso de sentimentalismo. Pues así, con otras muchas cosas que nos ocurren a lo largo del día, a lo largo de la vida, que sabemos, porque somos así ya últimamente, que lo queremos todo de manera inmediata y queremos que todo sea positivo. Pues bien, en la vida hay diferentes tipos de energías, diferentes tipos de ciclos que se van a ir sucediendo, y no hace falta que pasen 100 años, es decir, en un día te puede pasar de todo, cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, y cosas que en un inicio pueden aparentar, pues es lo mejor que te pasa durante la mañana, igual por la tarde nos va pasando factura. Y al contrario, cosas que dices, Dios mío, ¿para qué me habré levantado? Resulta que esas pequeñas contradicciones o trabas que te han surgido a primera hora de la mañana, te han traído cosas mejores al final de la tarde. Entonces, yo sí que aconsejo, a tener siempre la mente abierta. En nuestros cursos siempre digo a los alumnos, abrid el foco, no nos quedemos solamente con el bonito palo de corazones, que rojito está y que como late, o los cascabeles, uy, cuánto dinerito suena, o las hojas, qué bien vivo, y por supuesto no nos quedemos con que con las bellotas, esto va a ser un invierno perpetuo. Por eso es tan importante aprender a interpretar los palos. Los palos no se leen de manera paralela, es decir, no se hace una lectura de cartomancia alemana, por lo menos en la norma, no se hace una lectura de cartomancia alemana, y luego ya se lee la norma. No, el palo está influyendo y mucho a la hora de dar significados y de exponernos conceptos que sin el palo nos perdemos directamente. Entonces, yo os diría, considerad los palos como algo neutral, que puede ser positivo o negativo en función de las cartas con las que se vaya rodeando, y de las preguntas que vayamos haciendo y de lo que queramos obtener como resultado. Pero en sí, vaya, todo bellotas fatal, no tiene por qué. A lo mejor el palo de bellotas le está diciendo a una empresa o a una persona particular, oye, no es momento de invertir o no es momento de gastar, ahorra un poquito, pues ya llegan en un poco tiempos mejores. Esa advertencia, a lo mejor a esa persona, le está haciendo un favor. De no saberlo, pues igual, si tienes un coche que podría tirar dos años, pero como tienes ahorrado, pues me lo gasto, porque total, si te lo estás advirtiendo, posiblemente venga algún gasto que sí que va a ser necesario, que sí que va a ser urgente, y que si te lo has gastado en el otro lado es cuando pueden llegar los apuros. Entonces, abrid el foco, abrid la mente, dejad que vuestra mente vaya más allá de lo que son los propios palos e intentar absorber todo el contenido que nos aporta. Yo desde aquí os invito a que realicéis nuestro curso inicial, porque os van a quitar muchos pájaros de la cabeza, muchas contradicciones y conflictos que se ha generado con palos de baraja, con los insertos de la baraja francesa, y también con otras cosas que se han ido añadiendo que nada tienen que ver con la normal. A partir de ahí, cada uno que lea como quiera. Pero sí que me gusta insistir en que no se hacen dos lecturas. Es decir, no se lee cartomancia, nosotros tampoco lo enseñamos así, no es el sistema, no es el sistema original de lo que hemos ido leyendo y hemos ido escarbando en papeles viejos, como dice mi compañero, libros, libros, libros. Esos insertos influyen en la imagen de Lenormand aportando significado y contenido. Por lo tanto, la lectura es única, bien teniendo en cuenta que el palo aporta información a los otros palos sobre los que influye y a la propia carta de Lenormand. Pues muy bien, hasta aquí deciros, no tengáis miedo a este sistema. Su sistema de lectura, su método es muy sencillo, simplemente hay que cogerlo bien desde el principio y sobre todo quitaros eso. Al relacionarlo con los insertos de baraja francesa no nos va a traer nada bueno porque nos lleva a contradicciones y a conflictos y a confusiones a la hora de dar las lecturas. Y segundo, no demos los palos por buenos o por malos. Es como si, por ejemplo, tenemos un bosque con siete tipos de árboles. O es que de este saco madera, pero de este no. Bien, pero es que igual del que no sacas madera obtienes otra cosa. A lo mejor te da fruta, a lo mejor tiene unas vallas muy ricas en invierno que son las que te van a mantener ese nivel de energía cuando no hay otras frutas ni otros alimentos. O sea, valoremos las cosas por lo que son y veamos sus características. Sin tener un ojo que lo vea como positivo o negativo. No, por favor, no pongamos etiquetas porque eso es lo que luego nos trae el conflicto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Simplemente quería daros estas pinceladas y que paséis buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.